Música Primero, es de aprobarse la iniciativa de decreto que reforma la fracción 18 del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, segundo, previa a su discusión y aprobación, expídase la minuta y proyecto de decreto correspondiente, tercero, para integrar la voluntad del órgano revisor de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, recábes el voto de los ayuntamientos del Estado de México en términos del artículo 148 del ordenamiento constitucional invocado y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Primero, son de aprobarse las iniciativas con proyecto de decreto, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado de México y que expide la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de México, formulada por el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México. Es la integración del Consejo Directivo y la designación del Inspector General deberán realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. El Gobernador del Estado comunicará a la Legislatura sobre la designación del Inspector General en el plazo antes indicado.